es broma hola soy el lugo estoy haciendo un vídeo vamos a pasear un rato si estoy grabando ves espera 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 vale hacemos un tour por aquí que esto vamos por ahí espera yo la voy a hacer la vamos pasando la voy a hacer hola 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 dios estáis haciendo los youtubers a mi me ha regalado la cuenta de mi padre ahora mismo estoy grabando a ver a ver aquí esto mira mira se puede grabar quedados quietos quedados quietos ah perdon aquí no se está viendo eh ahora me haces grabar si me gusta mira la alba y la nena y que humor espera 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 lo 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 apagó